Bienvenidos a esta nueva sesión del canal titulado Cosas que a nadie le interesa saber Si no me interesa, ¿para qué quiero saberlo, hijo de puta? Ay, el elo El elo es esa cosa que nos hace raguear bastante Cuando perdemos una partida y nos damos cuenta que estamos en un puto infierno Al ver los puntos que nos quitan O cuando ganamos otra partida Y nos dan 30 puntos, 40 puntos por una sola partida Y nos hace realmente felices ¿Pero saben qué es realmente el elo? El elo fue inventado por el hijo de puta dedito para cagarnos la existencia No, pequeño amigo de la cloaca No fue inventado por Riot Games El sistema de puntuación elo es un método matemático Basado en cálculo estadístico Para calcular la habilidad relativa de los jugadores de juegos como el ajedrez Debe su nombre a su inventor, el profesor Arfad Elo Un físico estadounidense de origen húngaro Ni en su casa lo conocen De seguro es un invento de dedito para no dejarnos huir a Challenger Bueno amigo de la cloaca Tal vez si tuvieras un poco de manos Pudieras salir de Bronce 5 Pero bueno, continuemos con el tema Continuemos, continuemos No se puede salir de Bronce 5 Todo está lleno de AFK, flamers y sedes Y va a continuar tu puta madre hijo de puta Si, mejor continuo El término puntuación elo es a menudo usado para referirse a la puntuación de un jugador Esto se presta con funciones y malentendidos Puesto que las ideas generales del sistema elo Son usadas por muchas organizaciones con diversos criterios Como la federación de ajedrez Los juegos MOBA como SMITE, DOTA 2 o League of Legends También fue usado por mucho tiempo por el Age of Empires Y otros tipos de juegos de estrategias como Starcraft y Warcraft Cada organización tiene su propia implementación Que puede ser muy diferente del sistema elo original Es por eso que no sabemos la fórmula exacta para sacar nuestro elo en League of Legends Debido a que Riot jamás la ha publicado Pero podemos darnos una idea de como es dicha fórmula Siguiendo la fórmula usada por las federaciones de ajedrez Esta fórmula es la siguiente Si el jugador A tiene una puntuación elo El jugador B tiene una puntuación elo La fórmula exacta usando una función logística De la puntuación esperada del jugador es E A igual a 1 sobre 1 más 10 por RB menos RA entre 400 Esta es la fórmula original Para el jugador B y le pondríamos 1200 Siendo 1200 la puntuación mínima de las ligas O sea bronce 5 Para el jugador B sería EB igual a 1 entre 1 más 10 por RA menos RB entre 1200 Bueno tal vez nunca sepamos la fórmula original Que Riot usa para medir nuestro elo Pero con la fórmula que les di Pueden sacar un aproximado de su elo original Bueno pues hasta aquí el video Espero les haya gustado Recuerden darle like Suscríbanse si quieren seguir viendo videos Así nos vemos hasta la próxima